Estamos muy muy contentos, aquí le damos la bienvenida a Carla Trejo, ella es editora de cultura en la revista Regeneración. Carla, nos encanta tenerte a ti aquí, muchas gracias. Hola, hola Daniel, hola Ricardo, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Encantados, también tenemos aquí a Gerardo Villegas, que ya saben que él es escritor, director de Pleroma. Gerardo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes y al público que nos ve, y a Carla Trejo, le mando mi saludo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Pues vamos a entrarle. Antes, Cristina Sazono dice, no, Washington D.C. es uno, y Washington State es más arriba. Bueno, pues vamos a que ese saludo se vaya más arriba hasta donde sea que esté Cristina. Y bueno, importante, importante destacarlo porque este es el público de los datos duros. En otro lugar, ni se tomaría en la molestia. Ya cometimos el dislate y ni modo, no. Aquí ustedes tienen la palabra fundamentalmente, como dice Gerardo Villegas, como dice Carla. Bueno, nuestro agradecimiento es para ustedes. Tengo la oportunidad, antes de entrarle a la mesa, que tiene que ver con la conmemoración. Sí, una conmemoración desde mi punto de vista democrática, que se celebró ayer en el Zócalo Capitalino, de tenerlos aquí en la mesa de los datos duros. Y no quiero desaprovecharla, porque ustedes son personas que le meten fuerte a la cultura. Y bueno, en este momento se está llevando a cabo. Ya estamos a poco más de la mitad. Ya nos vamos perfilando a que se termine esa cosa que han bautizado como la Feria Internacional de Libro allá en Guadalajara, Jalisco. En realidad, en Zapopan, así como nos están diciendo, en honor al rigor geográfico, esta feria, el centro de exposición, se encuentra ahí en Zapopan, realmente. Y Alexis, nuestro productor, pues él lo sabe perfecto y nos lo ha dicho con precisión. Entonces, esta feria que se celebra en Zapopan ha tenido muchísimos personajes que no parecen plurales, que parecen tendenciosos, que no parecen neutrales. Y eso da la impresión de que esa feria no es internacional, no es plural, no es democrática y que está haciendo otra cosa. Ahorita le voy a preguntar a Carla, por favor, que nos diga, porque Carla preparó un trabajo que publicó en Regeneración MX sobre este tema. Y yo quiero preguntarte, Carla, ¿qué onda con la Feria Internacional de Libro? ¿De qué sabores? ¿Hacia dónde se inclinan? ¿Deberíamos estar ahí cubriendo ese evento con muchísima precisión? ¿O definitivamente no? Definitivamente estos calificativos que ha recibido, de que es una feria para neoliberales, hecha por neoliberales. Y bueno, pues estos personajes que están circulando ahí, Enrique Krause abre la feria, Lorenzo Córdoba también, y tienen ahí diferentes personajes de dudosa reputación. ¿Tú cómo lo ves, Carla? Híjole, Ricardo, pues eso es un buen tema y es un tema que da para mucho, pero fíjate que estuve haciendo un análisis principalmente de todo el dinero que entra a esta feria del libro. Para mí no es una feria precisamente cultural, para mí es una mega librería para promover los libros de neoliberales, premios que dan neoliberales a neoliberales. Creo que es muy a conveniencia, sobre todo hay que recordar que su organizador principal estuvo como presidente del área cultural en la campaña de Anaya en el 2018 para su campaña presidencial. Entonces ya desde la cabeza tiene un movimiento, ¿cómo decirlo? Que se inclina hacia cierto color, ¿no? Ya por ahí empezamos y creo que debemos cubrirla, pero para ver todo lo que se dice entre esta masa de personajes que constantemente están con un ataque al gobierno actual, que desde hace varios años se ha visto hacia dónde batean, ¿no? Entonces vamos a tener todavía una cobertura en regeneración. Hemos subido algunos artículos que me gustaría que le echaran un ojo para que se dieran cuenta del dinero que entra. Nosotros intentamos localizar al equipo de prensa de la FIL para que nos digan a dónde va todo ese dinero que recaudan. La verdad es que hasta ahorita no hemos tenido respuesta, entonces me gustaría y también invito al público a que le echen un ojo a lo que hemos publicado. Vamos a seguir con esta cobertura. ¿Cómo se llaman estos textos? ¿Alguno para abrir boca e invitar al público de los datos duros a que se acerque Regeneración MX? Pero este texto en particular, ¿cómo se llama? Y bueno, cuéntanos un poquito más al respecto porque se oye la mar de interesante y sobre todo porque revelas muchísima información bien sensible que tiene que ver con cuánto cuesta la FIL. Sí, exacto. Se llama FIL Guadalajara, los números y billetes que la rodean. Y justamente es, como les comentaba, un compilado de todo lo que cobra la feria desde la entrada, que pareciera que no es cara, cuesta 20 pesos. Pero si tú le sumas todo lo que acumulan con la cantidad de personas que entran esperanzadas de encontrar un evento cultural, pues ya es un acumulado bastante grande de millones de pesos. Por ejemplo, la publicidad también es bastante cara en la FIL. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es, punto número uno, los lugares para profesionales, que obviamente también cuesta. Y es nada más como un, les dan como un espacio para que ellos busquen más clientes. Profesionales del mundo editorial, o sea, editores, traductores, gente que tiene imprentas, etcétera. O sea que les cobran, Carla. O sea que estos señores no invitan de corazón. Por ejemplo, pongamos por caso la Feria del Libro de Sonora, que acaba de llevar a cabo el gobierno, el gobierno recién nacido de Durazo en esa entidad, y que lleva a cabo una columnista de Regeneración, que es Beatriz Aldaco. Ella es la directora del Instituto de Cultura Sonorense. Pues invita a la gente de libros, invita a los autores y no les cobra. O sea, estos señores, además, en lugar de pagarles, ¿les cobran, Carla? Sí, sí, por lo que estuve investigando, sí les cobran. Les cobran más o menos 650 pesos, entre 650 y 850 pesos, depende del día que se inscriban, para que puedan encontrar más clientes en el gremio. Entonces, pues sí, no es una invitación a profesionales de corazón, como tú dices. Es una invitación totalmente lucrativa. Si se les cobra, se les da un espacio para que ellos puedan ahí hacer negocios y demás. La verdad es que también la entrevista que buscamos por parte de Regeneración era, pues, para conocer los resultados de este tipo de reuniones, ¿no? Si cuántos profesionales realmente se iban con nuevos trabajos o con nuevos clientes. Pero, insisto, hasta ahorita la persona encargada de la prensa de la feria no ha respondido a nuestra solicitud. Entonces, pues sí, desde ahí van los cobros. No solo es la entrada, no solo es la publicidad, que suena bastante lógico, ¿no? Bastante común en un evento público, sino que también se cobra, obviamente, los stands para las librerías, que ahí es la mayor recaudación de dinero y también se cobra la entrada a los profesionales. Danos unas cifras. ¿Tienes cifras? Danos unas cifras ahí de stands. A ver, o sea, porque esto es tremendo y es algo muy interesante que la gente debe saber, Daniel. O sea, imagínate nada más. Le dan lana a la fil porque se la roba. Hay que decirlo las cosas como son. Se la roba a Padilla, lo roba a través de la UDG, le paga un dineral a Lorenzo Córdoba, a Krause, al Grupo Nexos y a los otros les cobra. ¿Tú cómo lo ves, Daniel? Ahorita que nos diga las frases, Carla, pero ¿tú cómo ves esto? Pues si te fijas todas las peleas que tiene con Alfaro, es que todo es negocio, Ricardo. Ahorita hay una disputa muy fuerte entre ellos dos por la disminución que hubo del presupuesto hacia la universidad. Entonces, a final de cuentas, inclusive ya hubo una represión ahí de una marcha que hicieron y que fueron los policías a quitarlos porque se están peleando, pero se están dando con todo. Debería de darles vergüenza como a final de cuentas todo lo que impera para ellos es dinero y esto es un abuso. Y qué bueno que se esté hablando para que la gente sepa todas estas trazas. Yo de verdad espero que ya nos surge aquí en Jalisco, que por favor venga, así como el presidente ha hecho esta limpieza en todos los organismos, en el Conagua, en el SAT, la limpieza de corrupción en aduanas, que todo lo que está haciendo, que vengan aquí a la Universidad de Guadalajara porque de verdad que es un asco todo lo que está sucediendo aquí, Ricardo. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué cifras nos puedes dar, Carla? Ahí te van. Mira, respecto a los stands, hay dos modalidades. Una, les venden un lugar totalmente equipado con mesitas de recepción, con algunas repisas para los libros y con sillas. Entonces, ese stand es el más caro. Hay uno, hay uno más sencillito que nada más tiene un enchufe y las, el cuadrito, ¿no? Que de paredes y listo. Un stand de esos sencillos cuesta entre $175 y $195 dólares por cada metro cuadrado. Porque además estos cobros y estos precios son en dólares. Te lo especifica la página de la FIL que los costos son en dólares y, bueno, ese es el precio como el más sencillo, entre $175 y $195 dólares por metro cuadrado. Y estás forzado a solicitar uno de 18 metros cuadrados como mínimo. El stand más equipado cuesta entre $211 y $245 dólares por metro cuadrado. Y lo mínimo que puedes alquilar son 9 metros cuadrados. Ese, pues, tiene, como ya te lo dije, este, repisas, letrero, gafetes, mesas de recepción y un par de sillas para que no te canses. ¿Cómo ves, Richard? ¿Por qué les pagan eso? A ver, Gerardo Villegas, ¿por qué les pagan? O sea, aritmética elemental, Gerardo Villegas, ¿cuándo será? $195 y les obligan a comprar 180 metros cuadrados, pues, a estos expositores. ¿Por qué Gerardo Villegas? ¿Y por qué no lo dice la prensa corporativa? Porque, te voy a decir por qué. Porque México es el único lugar del mundo donde se paga por trabajar, donde se paga por distribuir tus productos, porque los libros finalmente son un producto. Por ejemplo, ayer, el hijo de Manuel López Gallo publicó una fotografía con Aristegui por dinero. O sea, dejemos de quitar la historia de que somos intelectuales de corazón, que somos poetas, que somos escritores. Entonces, no. Todo eso es un negocio y se tiene que pagar por ello. Ahora, la FID siempre ha sido un engaño desde un principio. Así como la feria que se hacía alternativa en el Auditorio Nacional, también siempre fue un engaño. Porque ahí iban a rematar toda la basura que el Fondo de Cultura Económica no podía vender. Libros pagados para gente orgánica. ¿Quién financió, por ejemplo, Editorial Era? O sea, por ejemplo, Marcelo Uribe. Es el gran machuchón, como diría Andrés Manuel, pero Editorial Era fue creada por el Estado en la época de Cárdenas. Y ellos tienen los derechos de José Revueltas. ¿Y dónde están los libros de José Revueltas? ¿Qué están publicando? A Ana García Bergua, a sus amigas. O sea, eso es un negocio. A Carmen Boullosa, a Malva Flores y a su esposo. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente es un negocio. O sea, lo que menos importa es la cultura. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta porque se tendría que retomar ese asunto cultural. Pero ya no con baile folclórico. No, no, no. Vamos a hablar de los grandes escritores. ¿Quién se acuerda de Juan Vicente Melo? De Gerardo de la Torre. De José Agustín. O sea, ese es el asunto. Es pura lana. Y todo mundo vivió hace casi 40 años financiados por el gobierno federal del prismo duro. Daniel, fíjate nada más. O sea, estamos hablando de acuerdo con las cifras que nos da en su trabajo especial Carla Trejo, editora de opinión de regeneración, de más de 73 mil pesos. Más de 73 mil pesos diarios cobran por stand estos granujas. Y si no se te vende, Daniel, o sea, ¿cómo? 73 mil pesos diarios es una locura. Pero además, además está el stand 70 mil pesos, pero no arreglado. Porque lógicamente tú tienes que llevar a mucha gente que les pone como un tapicito, lleva cosas. Y tú tienes que gastar en eso más todo lo que tienes que llevar para hacer como regalitos. Porque ya vas que cuando van, pues mucha gente lleva llaveritos, cosas así para regalar. O sea, si te pones a ver más lo que te cuesta la estadía ahí de los que vienen de fuera, ¿no? En los hoteles aledaños. O sea, se gastan un dineral. Pero ¿sabes qué? Así es en todos lados. Yo veo también, o sea, cómo es posible que, por ejemplo, los músicos Spotify nos quite cobre por la música que no le cuesta. Y así es todo. Además, te quería comentar, Lorenzo Córdoba, ¿tú crees que Lorenzo Córdoba fue a dar un discurso de gratis, cobrando lo que cobra? No, ese tipo de personas no van gratis. Ese tipo de personas cobran carísimo por cada discursito que les hacen ahí sus asistentes y que van y nada más lo leen ante la gente. Cobran carísimo. Tienen que sacar para pagarle a toda esta bola de corruptos que hay. Oye, y dime una cosa, Daniel. Tú estás allá, tú vives en Zapopan, pero estos personajes tienen un convenio con el Hilton y se quedan ahí, Lorenzo Córdoba, Enrique Krause, el mismo Felipe Calderón en su momento. Yo lo encontré ahí, lo encontré a Margarita Zavala y a sus hijos. ¿Qué tenían que hacer? Y yo no creo que hayan pagado con dinero propio. Estaban ahí, invitaron a Margarita Zavala. Imagínense público a presentar un libro e iba con Calderón e iba con los hijos. Estaban hospedados en el Hilton. Ahí para quedarse hay cuatro opciones, o sea, desde muy caro hasta muy, muy barato. La más cara es el Hilton. Al lado, en contra esquina, está el Camino Real. Más barato hacia allá. Hay un hotel como muy sencillo que ese es el más barato. Pero lo más barato y a la gente que va sin dinero, se hacen como casas de campaña y se quedan en el estacionamiento de la expo a dormir. La gente que de plano no va con los recursos más bajos. Así es que sí hay varias opciones. Y el Hilton es carisísimo. El Hilton más o menos ha de andar por ahí como en unos 1,500 por persona por noche en habitación doble. En sencilla ha de andar en unos 3,500 por ahí por noche. Qué terrible, qué terrible situación. Carla Trejo, qué buena información ofreces al público de los datos duros en Regeneración MX. Y esto no hubiera sido posible. No, no lo sabíamos. Imagínense, a mí me parece una cifra exorbitante. Más de 73,000 pesos diarios porque además te obligan a que sean stands o espacios de 18 metros cuadrados. Qué terrible, Carla. ¿Qué otra cosa descubriste? ¿Qué otra cosa nos puedes contar de esta gente? Oye, Ricardo, fíjate que ahorita que Daniel y tú mencionaban lo de los hoteles, también me di cuenta que la FIL tiene ciertos convenios con, no nada más con el Hilton, hay una serie de hoteles y de aerolíneas que te ofrecen precios especiales para llegar a Guadalajara y hospedarte cerca de la Expo Guadalajara en donde organizan esta feria. O sea, hay de toda clase de hoteles, pero como dice Daniel, o sea, yo creo que es irreal que esto lo hagan gratis. O sea, a mí me parece que también tiene como su área de agencia turística o agencia de viajes porque seguramente también obtiene algún beneficio por poner a ciertos hoteles en su página y ofrecerlos como una opción para que te quedes y porque van a tener un precio especial para que llegues ahí si vas a visitar la feria. Entonces, hay eso y bueno, también la otra parte que te comentaba, pues todas las entradas, que además este año, a pesar de que disminuye, me parece que esperan como 25% de personas a diferencia de años sin pandemia, es bastante el dinero que reúnen de las puras entradas. Entonces, eso de las entradas, tradúcelo a toda la gente que va de fuera de Guadalajara y que se quede en estos hoteles, me parece que de ahí también debe haber cierta tajada para la feria, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Pues yo lo veo terrible y entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, de las editoriales independientes? ¿No tienen cabida ahí? O si la tienen, entonces las despluman. ¿Qué terrible lo que está haciendo este secuestrador de espacios culturales que es Raúl Padilla, el exrector? Bueno, dicen que es el exrector, pero de acuerdo a testimonios de propios trabajadores y catedráticos de la UDG, pues es el que continúa meciendo la cuna. Es la mano que mece la cuna, pero qué terrible y qué terrible aún, Gerardo Villegas, que encontremos a personalidades como Carmen Aristegui, prestándose al juego de Raúl Padilla. ¿Tú qué opinión tienes a propósito de que haya estado ahí Javier Solórzano y Carmen Aristegui hablando con José Ramón Cosío y con estos magistrados, unos de ellos supuestamente ya jubilados, pero que continúan llevando a cabo un discurso para denostar al gobierno de la república pagando ahí con la lana de la UDG? ¿Tú cómo ves eso, Gerardo Villegas? Esa gente originalmente se crió a través de los gobiernos, Solórzano y Aristegui, te digo, te lo conté el otro día, tenían un programa en Inmivisión, entonces siempre han sido gente del sistema, no son intelectuales, Carmen finalmente agarró un camino, pero no es precisamente la gran, 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 es una lectora de noticias también, y que se presten a esos negocios es realmente diabólico, o sea, no puede ser, no podría explicarme yo por qué, qué intereses tienen de por medio. Una vez ventanearon, como diría Patti Chapoy, a Carmen Aristegui, le publicaron fotografías de su familia, o sea, son gente de la política del espectáculo, y como diría Masha McLuhan, estamos viviendo la política del espectáculo. Lo que acaba de decir, por ejemplo, Anabel, sobre esa señora que sale de la televisión, Galilea Montijo, es un espanto. Tendríamos que regresar a la cultura real, a la cultura popular, a ser serios, y no andarse con cotorreos de ese nivel. Ahora bien, en la FIL, por ejemplo, la FIL se convirtió en un concierto de rock, chaza, no hay libros, tú búscate un buen libro de Herber, por ejemplo. ¿De Julián Herber? No, 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 de la editorial Herber, la alemana. Ah, ya, Herber, sí. No somos, de la historia del pensamiento alemán, no los vas a encontrar. ¿Qué te vas a encontrar? O sea, un libro de, o sea, Nicolás Alvarado, como moderador, o sea, no puede ser, o sea, estamos viviendo el mundo al revés. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, sí se tendría que hacer una fecha alternativa. Yo creo que Paco Ignacio Taibo sí tiene los tamaños, los niveles, para volver a ser un punto de vista diferente. O sea, en... Hoy se presenta Brenda Lozano, ahí se presenta en la Feria de Guadalajara. ¿En serio? ¿Qué anhelos de que la prensa, yo creo que no va a ocurrir, pero hubiera sido la mar de deseable, que mientras está exponiendo, o cuando concluya su exposición, pues se le aborde y se le pregunte que qué está sucediendo en el caso de su nombramiento, que se encuentra en el marasmo, si trabaja ahí, si no trabaja ahí, si cobra, si es cierto que, de acuerdo al repositorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues ella fue nombrada, porque el nombramiento está ahí y no lo han bajado. ¿Cómo ves esto, Gerardo? Brenda Lozano ahí y la prensa callada, sin preguntar. Hay un símil editorial. Por ejemplo, a ver, ¿quién realmente conoce un texto de Ana García Bergua? ¿De... ¿Beltrán? ¿Rosa Beltrán? Rosa Beltrán, es académica de la lengua, está en la Academia Mexicana de la Lengua, cuando no está José Agustín, no está el maestro Gerardo de la Torre, en fin, o sea, tantos personajes que lo merecen sobradamente, pero está ahí Rosa Beltrán, en esta academia, pues que ya tiene tiempo secuestrada por Jaime Labastida, hay que decirlo, Jaime Labastida, hermano mayor de Francisco Labastida Ochoa, el PRI metido también, está Guillermo Sheridan, está Adolfito Castañón, en fin, gente que tú conoces, Gerardo. O sea, yo a lo que voy es lo siguiente, ¿qué libro realmente existe en la conciencia...? Yo le llamo el inconsciente colectivo, porque yo soy junguiano, no soy freudiano. ¿Qué libro existe en la conciencia? Batallas en el desierto. El vampiro de la coluna Roma, apenas entrado en los años 80. ¿Qué otro libro hay? No hay ninguno. Absolutamente, quizás es sinor para ciertos lectores de Lisondo. ¿Qué hizo, por ejemplo, Guillermo Sheridan? Hizo un gran libro. Los contemporáneos ayer. Pero, ¿en qué se convirtió? ¿Por qué? Porque se convierten en políticos. Ese es el asunto. O sea, tendríamos que cambiar toda esa forma de pensar. Y la gente que nos dedicamos a editar libros, que somos escritores, que somos lectores, tendríamos que cambiar... ¿en qué acabó Volpi? En un funcionario público. ¿En qué acabó toda la generación del crack? En funcionarios públicos. No todos, no todos, Gerardo. En honor al rigor, Nacho Padilla, que ya murió, no fue funcionario público. Tampoco se le ofrecieron. Tampoco Ricardo Chávez Castañeda, se dedica a la literatura infantil. Pero sí tiene razón la mayoría. Jorge Volpi Escalante, Pedro Ángel Palou, Eloy Urrós vive en el extranjero, en fin, con becas del erario que se les dan a carretillas. Quiero cerrar esto. Hay muchísimo, muchísimo, muchísima tela de qué cortar, pero nada más preguntándote, Deniel Cabrera, Brenda Lozano, hoy, ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿tú crees que le pregunten acerca de su nombramiento? Si lo tiene, si no lo tiene, si está cobrando el salario que, pues de acuerdo con las investigaciones que realizamos en Regeneración MX, pues es un salario mayor al del presidente de la República, y no sabemos por qué el canciller no ha dado información precisa sobre, pues este puesto, está vacante, no se ha nombrado a la agregada cultural de México en España, pero Brenda Lozano, hoy, y es probable que no le pregunten, Deniel, ¿cómo la ves? Son esas grandes preguntas que la oposición nunca hace, y que sí hacen esas pequeñas preguntas todo el tiempo, cuando quieren atacar, ¿no? Realmente Brenda Lozano es el clásico ejemplo de una chica que es hipster, ¿no? Que quiere como bajarse al nivel del pueblo y no le queda, ¿no? Para empezar, que ella estudió en la Ibero, pues una hija de papi, pero que en vez de salir con sus propios medios, porque no importa que seas hijo de papi, ¿no? Si tú eres honesto y sales con tus propios medios y estudias, pero cuando agarran estas becas para estudiar, para todo, y que al final le cuentas, le tiras y le tiras al presidente, y cuando tienes que mostrar tu congruencia, ¿no? Y no aceptar un puesto del gobierno y decir, no, a ver, yo soy la que está atacando al presidente, ¿cómo voy a aceptar algo de él? ¿Cómo ahora voy a formar parte de la 4T? ¿Cómo la voy a representar si la he criticado todo el tiempo? Es ahí donde no saca esta congruencia y vemos en realidad lo que es ella y que, pues, está pintando en realidad y nos está ilustrando, pues, la realidad de esta oposición que solamente quieren tomarse de todos los recursos que vienen del pueblo, de la gente que sí lucha, de la gente que sí trabaja, de la gente que sí está sudando para lograr llevarse un pan a la boca, pero que ellos mismos critican, ¿no? Entonces, es un perfecto ejemplo, todo ella, junto con todos los que estuvieron en la FIL, de qué se trata esta oposición que quieren seguir con estos privilegios, ¿no? Pues ahí está la comisión, el desafío, creo que es a las 6 de la tarde o algo así, no lo recuerdo bien, pero fíjate, ahí está Sofía Lameiro, Melissa Cornejo, tú misma para tomar este trompo en el dedo, echárselo ahí y alzar la mano ahí en la FIL y preguntarle, ¿qué onda, Brenda Lozano, con todo este merequetengue que has armado y por qué tanto silencio y por qué tanta beca que pareciera un premio, un premio a la aviación, pero bueno, es un tema ahí que no ha sido cerrado y de ahí que sea importante informar al público de los datos duros. Cerremos por ahora con esto, si te parece, Daniel Cabrera, y pues vamos a entrarle al tema que nos tiene ahorita, pues exultantes en mi caso, pero Daniel, tú dirige aquí la mesa de los datos duros porque sé desde hace unas horas me dijiste, yo tengo unas preguntas ahí para Carla que sé que va a venir y para Gerardo Villegas, así que te cedo por favor ahí con estas preguntas que quieres realizar. Sí, Carla, yo te quiero preguntar, ya viste cómo estuvo toda la movilización de ayer, vimos cómo estuvo ahí la oposición muy, muy molesta, ¿qué te dejó a ti esta situación donde el presidente esté lleno, abrumante para la oposición y este pueblo, esta confirmación del pueblo, ¿qué te dejó a ti y sobre todo tú como proam lo que eres? Pues mira, creo que era una situación bastante predecible, me parece que iba a suceder que ya nos esperábamos todas estas reacciones y por supuesto que todos nosotros estábamos ya a la expectativa de qué se iba a decir, porque bueno, lo que sucedió en el Zócalo nos quedó claro a todos, nos parece que, bueno, a mí me parece que López Obrador sigue manteniendo su popularidad sobre todo por hechos y no porque sea un montón de acarreados como ha dicho la oposición, pero principalmente creo que hemos estado más enfocados en lo que se ha promovido de parte de sus críticos, de sus opositores, de la gente que está en contra de él y a mí hubo una columna que me llamó mucho la atención que fue justamente la de León Krause porque tiene como un texto que de cierta manera sí reconoce la popularidad de AMLO, lo comparo con Joe Biden, sí reconoce la popularidad de López Obrador, pero lo que le cuesta reconocer a nuestro querido León Krause es que ha sido por hechos. Yo no lo quiero, Carlita, yo no lo quiero. Ay, sí es cierto, bueno, es sarcasmo, tú sabes que es con su bonita cantidad de sarcasmo, pero bueno, tu querido León Krause, este. Ah, qué malvada, qué malvada, me hieres, me hieres, cabra. ¿Mandé? Me hieres. Ah, y tú sabes que fue con, fue con, con su cantidad de sarcasmo. Una sátira cariñosa. Exacto, de esas que a veces nos gustan por aquí, pero pues, le mandamos tus saludos de tu parte si quieres, desde aquí. Iba yo a decir una grande, pero, pero el público no merece, y bueno, ¿y qué dice ese bribón? ¿Qué más dice este señor que da pan con cordonazo? Fíjate, elogia y después golpea. ¿Qué, qué cosa? ¿Qué más dice? Sí, fíjate, te, les repito, esta, esta columna a mí me llamó mucho la atención porque sí, o sea, sí reconoce la popularidad de nuestro presidente, sí la reconoce, pero le cuesta trabajo o se, se detiene un poco a reconocer el por qué por qué sigue manteniendo su popularidad, o sea, su comparativo es por qué los presidentes malos a creer de él siguen siendo populares y por qué los presidentes buenos no la tienen, esto lo dice porque Joe Biden sigue a la baja, no ha repuntado en popularidad a pesar de ciertos, de ciertos aciertos, pues sí, aunque se oiga repetitivo de los aciertos que ha tenido su gobierno, pero finalmente reconoce que lo de ayer fue algo genuino, ¿no? O sea, a mí me parece que les cuesta a ellos también reconocer que fue algo genuino lo que vimos ayer en el Zócalo, me parece que están incluso ardidos, por así decirlo, creo que les ha costado mucho trabajo reconocer que sí fue un pueblo que llegó por convicción y no, como ellos dicen, acarreados, entonces esa fue una de las columnas que a mí me llamó mucho la atención y la verdad es que también me dio mucha risa, tengo que reconocerlo, me dio mucha risa su columna porque me parece que fue en el Universal donde la vi, pero pues creo que era de esperarse, creo que todo lo que ha sucedido con los opositores al gobierno de López Obrador, era de esperarse, ya venía, ya lo sabíamos, ya lo presentíamos que iba a suceder y pues bueno, ahora ya los ven en hechos, aquí tenemos a toda la bola enojada, desconfiada y pues haciendo lo que más, lo que mejor saben hacer, ¿no? Mentir. Patalear, patalear. Exacto, y patalear y pues bueno, esa fue como una que yo quise resaltar en este espacio. Es un pelmazo, le iba a decir yo de otra manera, Carlita, público, dispénsame, es un pelmazo León Krause y en efecto pues escribe ahí en el Universal de Eli Ortiz, pero imagínate nada más, es un pelmazo porque no se acercó, no hubo cobertura de parte de estos sujetos, ustedes saben aquí en el público que estuve el día de ayer en el Zócalo Capitalino y todas estas imágenes que se pudieron apreciar en esta transmisión especial que se realizó en Regeneración MX en los datos duros, pues no son de acarreados, es gente, como tú bien dices, Carla, con convicciones, estaba ahí apoyando al presidente López Obrador después de tres años, tres años de un gobierno que ha tocado las fibras sensibles de la población, ¿y por qué las ha tocado? Las ha tocado porque es un gobierno que está a favor del pueblo, a favor de los más necesitados, de los más pobres, hombre, hay que decirlo sin eufemismos, y eso lo dijo siempre López Obrador, ahí están los programas Sembrando Vida, ahí están jóvenes, los jóvenes becados, las mujeres, las madres solteras, los adultos mayores, en fin, y esto le duele muchísimo a esta, pues ya, como dice Molay, otro de nuestros panelistas, pues no merece el calificativo de una oposición, sino de gente resentida absolutamente, y sin argumentos, sin datos duros, en fin, pero ya metí aquí mi cucharota y estaba aquí Daniel hablando. Pero sí es cierto, Ricardo, tienes razón, miren, además, si hubieran sido acarreados, imagínate lo que hubiera costado llevar a tantas personas, porque cuando tú estabas, Ricardo, en la transmisión, yo veía que mucha gente entraba, pero también mucha gente se iba, a lo mejor por sus actividades que tenían que hacer, entonces es como si eso se hubiera llenado dos veces o tres, de verdad, además, imagínense, si los datos de la aprobación del presidente no coincidieran, que tuvieras que, ay, el presidente tiene un 30% de aprobación y se llena el zócalo, pues ahí sí dudas, pero si cada vez la aprobación está incrementándose día con día más, pues son datos muy lógicos, ¿no? Pero, bueno, yo quería también comentar que hay que poner ahorita, tomar en cuenta que van a haber dos tipos de personas, las que son muy, muy tontas y las personas que son inteligentes de la oposición, aquí vemos un ejemplo de una oposición inteligente, que por eso también Carla se confundió, yo siento ahí con este Krause, porque esta gente inteligente, pues tiene que aceptar la realidad, ¿no? Pero van a seguir tirándole, por ejemplo, aquí Calle, este Chayo de Acha, de Acha, ah, no, es Calle, ¿verdad? Estoy bien chayotero, el Calle de Acha, pues tuvo que aceptarlo, ¿no? No le quedó otra, ¿por qué? Estos son los que son semi-inteligentes, tienen que aceptarlo, pero van a decir, ¿pero por qué? Porque la gente no entiende que esto, para seguir atacando, que es la misma situación. Es un montaje, es un montaje, este que va a tener de inteligente, tiene de inteligente lo que yo tengo de melenudo. Es que tiene inteligencia para el dinero, entonces como van persiguiendo el dinero, tiene que ver la forma de seguir tachando la lana, entonces es igual como León Krause, que mucha gente se llega a confundir de, oye, si están hablando verdad o no. Y están los que no son nada inteligentes como Fox, que decía, acarreados, no sé qué, que de plano, pues eso ya ni, ni cómo ayudarles, ¿no? Pobrecitos. Pero bueno, esto que estoy comentando es para ti, Gerardo, te quiero preguntar, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Crees que sí hubieron acarreados? ¿Crees que realmente hay gente honesta ahí? ¿Cómo ves tú la oposición? Mira, yo para empezar pienso que lo que hizo Andrés Manuel ayer fue descomunal. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, llenó el Zócalo por muchas veces. Fue descomunal porque nunca se había llenado tanto el Zócalo, a excepción de cuando el desafuero, cuando la toma de posesión, cuando el 68, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y los cehuistas que estábamos allí haciendo la grilla universitaria para defender la universidad pública, entre los cuales está tu amigo Ciro Ciro Murayama. ¿Y por qué todos son mis amigos? ¿Por qué todos estos son mis cuates? ¡Qué bárbaros! Esto ya es una guerra contra mí, una guerra interna en esta mesa. En 1935 se llenó el Zócalo. Hubo una pelea a muerte entre nazis y comunistas y eso está documentado. O sea, Andrés Manuel lo que hizo fue algo descomunal, algo estratosférico. O sea, jamás nadie va a llenar el Zócalo con gente que de corazón vaya más que Andrés Manuel. O sea, eso es indiscutible. Ni cuando llegaron los gringos a invadirnos en 1847 jamás se había reunido tanta gente por su propio pie. Y la gente que diga y que sostenga que fueron acarreados que nos den datos duros. Y fíjate que en otro momento yo diría está de dudarse pero como estuve ayer ahí y sí vi esto que Daniel y tú comentan se llenó varias veces porque estaba la gente que hay que recordar pues era mitad de semana miércoles o sea eso se tiene que tomar en cuenta no era ni siquiera un 15 de septiembre no era un fin de semana no era viernes era mitad de semana es un despliegue de poder de convocatoria interesantísimo y como dice Daniel gente se escapó de su trabajo pidió permiso para salir para estar ahí apoyando claro y entonces pues iba y venía entonces se iba y después venía otra otro contingente y estuvieron ahí apoyando de manera recurrente pero siempre a paso redoblado y tienen tienen toda la razón y se los digo porque lo presencié no cabíamos ustedes vieron aquí la la transmisión incluso la señal estuvo saturadísima porque había muchísima gente tratando de hacer transmisiones no solamente de los medios de comunicación sino gente que quería grabar transmitir en vivo esa 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 gesta democrática llamémosle así Gerardo gran no gran dicho esa gesta democrática sí y de hecho Andrés Manuel dijo el Zócalo democrático porque acordémonos que Mancera lo secuestró para hacer vendimias y ya no había forma de meterse al Zócalo o sea hay que recordar porque como tú bien dices cuando hablas con Vicente Serrano público memorioso ¿por qué? porque nos cerraron el Zócalo durante todos los sexenios de Mancera no había forma de entrar allí hacer una manifestación lo que ayer dijo Andrés Manuel fue increíble fue impresionante fue estratosférico histórico y aunque le duela a Krause y es más voy a resucitar a Manuel López Gallo para que escriba esa crónica porque es apoteósica o sea es el epítome de lo que realmente viene pero dile a la gente Gerardo dile a la gente que existe este libro que son las grandes mentiras de Krause para que también le echen un ojo porque vale mucho la pena ya que lo recuerdas Manuel López Gallo hizo un gran libro él era el dueño de la editorial El Caballito y el dueño de la librería El Sótano y él se aventó el tiro de ahora sí lo voy a decir en forma un poco coloquial apenas entrando los principios de los 90 y ese libro se puede conseguir ¿por qué? ¿por qué? porque López Gallo tiene punto por punto todas las grandes mentiras de Enrique Krause y lo ha desacreditado Gerardo ha dicho que no o sea ya ahora sí que allá él y León ¿no? hay con Marco Rubio y con con los Miami ¿no? son Miami son Miami son ¿cómo se les decía? los gusanos son en fin llamémosle Miami Boys exacto financiados por Marco Rubio y los gusanos de Miami Miami son machine te mando un abrazo mi querido Ricardo abrazo 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 de regreso pero espérate porque estamos cerrando pero todavía falta el cierre que Daniel pues dice no 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 se quiere quedar con estas preguntas en el tintero Daniel que venga sí pues a ver yo te quería preguntar Carlita toda esta situación que viste del movimiento de toda la oposición ¿cómo crees que están reaccionando? ¿tú crees que las reacciones que está haciendo la oposición les va a ayudar a que la gente crea en ellos o al contrario se están afectando a sí mismos ¿tú qué crees? yo creo que yo creo que quienes confían en ellos ahí van a seguir de necios quienes los quieran escuchar por por ver qué piensan por por conocerlos creo que no no van a quedarse en ese equipo porque sus incluso si tú los escuchas en un podcast o en un canal de YouTube su coraje se el coraje que emanan es es este es evidente ¿no? o sea creo que no no hay forma de que alguien les crea porque es son expresiones auténticas de de coraje de enojo de no poder de no poder con lo que están viendo ¿no? bien dicen que una imagen dice más que mil palabras y ayer una imagen habló por muchísima más gente ¿no? porque así como hubo personas que dejaron sus trabajos también hubimos este personas que a lo mejor si tuvimos que trabajar no pudimos estar ahí pero que estamos de ese lado entonces me parece que que no hay no muchos se van a quedar en el equipo de los opositores porque pues ayer creo que estuvo bastante claro de qué lado más que a la iguana pues cómo no van a estar enojados Carla si tú los exhibes en estas investigaciones que publicas ahora en regeneración como esta que nos estás dando a conocer y que invitas y bueno pues cierra cierra con eso ¿no? Daniel está bueno y Carlita dinos dónde te podemos seguir por favor para seguirte leyendo y que se agarren porque vienen más cosas muy buenas copas yo estoy en twitter como Carla Rizos con doble z pero también ya aprovechando la oportunidad y que ya nos estamos despidiendo los invito a que se echen un clavado a la sección de opinión y de cultura de regeneración así como el artículo de la fil va a haber muchas más cosas muy interesantes hoy tenemos la columna de Mario Alberto Medrano él está haciendo una propuesta de los mejores libros que leyó en 2021 para que los regalen los lean entonces échense un clavado por ahí a regeneracionmx.com y se van a divertir con todo lo que habrá así es Carlita yo recomiendo muchísimo la revista de verdad léanla es mi favorita no porque de verdad esté aquí es una revista que vale muchísimo la pena y toda la ayuda que usted puede darle a la revista de verdad no tiene idea cuánto puede ayudar a la revista al canal a todo todo este equipo que de verdad estamos haciendo un esfuerzo para porque le tenemos mucho respeto al público a la credibilidad y por eso le entregamos los datos duros Gerardo ¿con qué cierras y dónde te podemos seguir Gerardo? Tú ya saben www.pleroma.com.mx ahí están todos los videos todos los documentales los libros están gratuitos este está todo libre allí o sea es un espacio libre si quieren ver cosas muy neuróticas métanse a Gerardo Villegas editor en youtube y en pleroma cero en twitter ahí no hay opiniones políticas solamente es cultura y en facebook Gerardo Villegas pleroma ediciones que tampoco hay opiniones políticas mis opiniones políticas solamente son exclusivas de regeneración y lo demás es pura cultura cosas que a nadie le interesan pero les van a gustar ¿y con qué cierras Gerardo? pues quiero reconocer la verdad que fue algo una especie de apoteosis eso es la palabra que yo que yo designo de lo que pasó el día de ayer primero de que antaño se le decía el día del presidente pues ni más palomas o sea fue algo increíble para la historia y como dijo Carla nuestro querido León Krause va a estar oh que malos fíjense fíjense a quien a quien quieren son siete años de salación a Netanyahu pues un abrazo a Netanyahu muchas gracias compañeros gracias 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 a ustedes y bueno pues los vamos a seguir leyendo mesa muy interesante que nos da a conocer el trabajo que está realizando Carla Trejo editora de opinión en Regeneración MX y Gerardo Gerardo Villegas siempre puntual con muchísima información que nos van a dar a dar a conocer allá en la prensa corporativa que nos da